Agenda Éxitos, el tiempo al ras de las experiencias, con Albán y Lozada y Unaia Melava, Éxitos 99.9. 11.29 minutos de la mañana, bueno, cita obligada con nuestro querido José Pizano para comentar detalles de lo que fue ayer la entrega número 96 de los premios Oscar y definitivamente, bueno, Oppenheimer fue la sensación catapultando a su director a lo más alto de la industria y es que las expectativas se elevan cuando de los premios Oscar hablamos. Tras calentar motores, Hollywood celebró el día de ayer su 96ª edición de los premios de la Academia, una ceremonia llena de glamour que sorprendió al público, a mí me encantó, hay que decirlo, pero quién mejor que nuestro crítico de cine José Pizano para darnos los detalles de la gran noche del cine. José, bienvenido, Agenda Éxitos, para hablarnos de la edición especial de lunes. Exacto, esto es casi un circo de lunes. Exactamente, circo de lunes. Mira, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Bien, bien, la verdad que la celebré mucho, yo creo que fue una ceremonia muy bien llevada, entretenida, sobria, con sus buenos momentos para recordar y fue, digamos, transcurriendo de una buena manera y sobre todo en comparación con años anteriores que, bueno, que se ha hecho larga, pesada. Como que fluyó bien. Sí. Yo creo que el hecho de que fuera un poco más temprano. Sí, sí, sí. A lo mejor eso ayudó también, exacto, exactamente. Me gustó mucho. Yo sé que mucha gente decía, no, eso va a terminar como a la medianoche, hora venezolana, pero terminaba. Estaba acostumbrado a que se ha terminado a las 10 de la noche. Esto todavía. Bajando ese telón. Así es, así es. Bien, bueno, prácticamente previsible todos los premios que se entregaron. También Oppenheimer no podía, bueno, dejar de obtener los premios que logró. Fue la bomba atómica, literalmente. Totalmente. De hecho, el 18 de febrero se entregaron los BAFTA, que son los premios de la Academia del Cine Británico, y se llevó siete estatuillas, las mismas siete estatuillas que se llevó esta película anoche. Al igual que Pobres Criaturas, que se llevó el mismo número de, bueno, se llevó cuatro. En los BAFTA ganó cinco. El único que no ganó fue el de Efectos Visuales, que ganó la película japonesa de Godzilla menos uno. Que fue, digamos, lo único. Pero, básicamente, quizás el único momento era qué iba a pasar entre Emma Stone, Lily Gladstone, con el tema que, bueno, son dos grandes trabajos. Emma Stone ha sido siempre muy generosa hacia el trabajo de Lily Gladstone. Lo ha reconocido. Anoche creo que, bueno, amplió su generosidad al elenco. La verdad que era un grupo fantástico de actrices. Sandra Hewler, Annette Bening. Muy buenas todas. Fantástico, y bueno, tuvo, digamos, esa humildad de reconocer el trabajo de ella. Bueno, un discurso muy, muy emotivo y, bueno, además de una actriz muy carismática y muy talentosa. De hecho, ya se ha dicho mucho, tiene 35 años. De hecho, en noviembre de este año cumple los 36 y ya tiene dos premios Oscar con dos películas, digamos, de corte distinto. Como fue La La Landa hace unos años atrás, que quizás, bueno, era más ligera. Que además compartió con Ryan Gosling en aquel momento que tuvo. Anoche quizás es el momento más brillante. De hecho, leyendo las reseñas, parece que fue el momento inclusive más visto dentro de la entrega de los premios en su interpretación de I Am Ken, exactamente. Además tenía un bandón, estaba Van Halen en la guitarra. Sí, es que de hecho Van Halen, cuando yo recuerdo, cuando compusieron el tema musical, se lo mandaron a Van Halen a ver si él quería participar y él aceptó hacerlo. Y la verdad, bueno, ahí hay un guiño interesante. No era Eric, el otro hermano. Bueno, otro de los Van Halen. Sí, es el otro. Eric murió hace dos años. Exactamente, pero bueno, un nombre que es referencia, sin duda alguna, del mundo de la música. Oppenheimer, para mí, bueno, es el gran reconocimiento a un magnífico cineasta como lo es Christopher Nolan, que, bueno, ya hacía tiempo que quizás merecía haber ganado un premio. Bueno, recordémoslo desde Memento, años atrás, que, bueno, fue finalista del Oscar a Mejor Guión, ya en varias ocasiones había estado allí como en la competencia, pero no se lo terminaban de dar. Anoche se llevó dos premios, el de Mejor Director y Mejor Productor de la película, que yo creo que es su película más redonda, sin duda alguna, donde... Y el que no fue el guionista, ¿no? El tomó la novela y él mismo hizo el guionista. Es correcto, exacto. Premio que no ganó, que no ganó la película, pero que, sin embargo, bueno, destaca con ese particular discurso cinematográfico. Yo siempre digo que, bueno, él rompe el discurso lineal, juega con el tema de los silencios, del sonido, por eso, bueno, el tema también de la... Merecidísimo el premio Oscar a la banda sonora y juega con el tema también de la fotografía y, sobre todo, el que es un defensor del cine analógico, el cine 35 milímetros, el cine espectáculo en imagen. Por eso, bueno, sus películas él les recomienda verlas en IMAX, para quienes, lógicamente, tienen la posibilidad de hacerlo. Claro, juega con, inclusive, con las tonalidades que le puede dar de repente, claro, mete algo en digital, algo en analógico, algo en blanco y negro. Entonces, claro, todo eso contribuye a trabajar la atmósfera de sus películas, ¿no? Y, en este caso en particular, yo siempre valoro de Oppenheimer que parte de un drama íntimo de un hombre que es un genio científico y que, bueno, le tocó crear este artilugio tan terrible y duro, como, bueno, como es una bomba atómica y lo que significó... Sí. Le tocó aliviar con un debate ético. Claro, entonces yo digo, bueno, parte como de un tema muy, muy particular, muy personal y lo eleva a un tono épico, por, lógicamente, las consecuencias que ese invento tuvo. Me pasó, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, así como hay otras películas que tú dices, ay, esto lo han podido quitar perfectamente 25 minutos. Sí. Hay un, en otros directores, un regodearse en escenas y en tomas y tal, que dice que no me está aportando nada. En Oppenheimer a mí no me sobró nada. No, 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 no. De hecho, por eso no se hace cansona, son tres obras de película y en ningún momento tú dices, ah, esto lo han podido cortar aquí y no me perdí de nada. Totalmente. Es que es una gran historia, muy interesante, además. Así es, tiene una gran historia, manejada muy bien por un magnífico director, con unos estupendos actores, porque, bueno, recordemos que además de Killian Murphy, mejor actor de la noche, Robert Downey Jr., que también se lleva con justicia a su actor de reparto. Sí, 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 sí. Bueno, tiene un elenco, está Emily Blunt, Matt Damon, y muchos otros que en papeles secundarios también. Quiero que sea el presidente Grant, que este, ay, se me va a olvidar, le quiso, ay, recientemente la biografía de, 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 adiós míos, qué barbaridad. Bueno, amenábar, ¿qué nos pasa? Fitina, fitina granulada. Sí, vale, se ganó el Oscar hace nada interpretando a un... Bueno, en medio de la conversación te acordarás. Bueno, exacto, ya nos acordaremos. Lo quiso Churchill. Ah, Churchill. Ah, Gary Oldman, claro. Gary Oldman, el presidente. Claro, es cierto. Es verdad. Es un mini personaje. Sí, sí. Que, bueno, contribuyen, lógicamente, al, 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 al interés del público. Ah, mira, Gary Oldman está acá, y bueno, y va transcurriendo el discurso. Un reparto extraordinario. Efectivamente. Pero muy bueno. Y bueno, y ese juego fotográfico, el juego de sonido, entonces, bueno, creo que totalmente sus premios a película, director, actor, actor de reparto, fotografía, montaje y banda sonora, muy bien, muy bien merecidos. Así es. Pobre escrituras, bueno, ya conversamos sobre el premio a Emma Stone y los otros que fueron, digamos, también totalmente esperados, como comentaba antes, habían ganado el BAFTA, el de diseño de vestuario, maquillaje y peluquería, y el tema de diseño de producción, que bueno, allí, sin duda alguna, están a la vista. La película, para quienes no la han visto, es un gran espectáculo visual, una película, bueno, que sale de la mente, también, de otro director muy personal, como lo es Yorgos Lantimos, que seguro, bueno, hay que seguir teniendo en vista. De hecho, recordemos que en Netflix están, creo que un par de películas de él, La Favorita y La Langosta. Él tiene el sacrificio del ciervo sagrado, y bueno, y una primera película, que es la que lo da a conocer a él internacionalmente, que fue la primera que yo vi de él, llamada Canino, que estuvo en el Festival de Cine de Cannes, en una sección no la oficial, creo que fue la quincena de los realizadores, fue premiada allí, y a partir de, digamos, de ese momento, se da a conocer su trayectoria, el punto de, bueno, hoy en día está haciendo cine en Hollywood, con mayores recursos, y en este caso, bueno, contar con Emma Stone, no solamente como actriz, sino además como productora, porque ella también estaba compitiendo justamente en esa categoría, bueno, apostando, porque ciertamente, bueno, ya es la posición en la que está, ella debe buscar otro tipo de personajes que le impliquen a ella, bueno, un riesgo interpretativo, que en este caso lo asumió totalmente y con mucho éxito, y bueno, como resultado, ahí está su segunda estatuilla. Oye, la zona de interés, mejor película en Habla no ingresa, ¿no? Qué aplaudida esa película. La banalidad, el mal. Todo el mundo habla de ella. De alguna manera, yo tuve que ver exactamente, porque de alguna forma, claro, habla de ese, bueno, lo que Hannah Arendt desarrolló en su célebre ensayo sobre la banalidad del mal, un informe sobre la banalidad del mal que ella hizo a propósito de haber asistido en Jerusalén al juicio de Eichmann en su momento, y se robió a este hombre que había cometido crímenes espantosos, y él básicamente lo asumía como el cumplimiento de un trabajo, y digamos, no le generaba el conflicto a nivel ético, de valores. Y estaba un poco en esa línea, de hecho, con muchísima justicia, gana también el Oscar al Mejor Sonido, el sonido es un protagonista total de la película, ojalá la podamos estrenar en Venezuela, estamos haciendo gestiones, yo la pude ver, y es la historia de esta familia, de este Rudolf Huss, que fue el comandante en jefe de Auschwitz, que vivía con su familia en una casa justo al lado, o sea, colindaba con el campo de concentración. Entonces, claro, bueno, ellos están en esa casa viviendo una vida relativamente plácida, ella feliz además, porque tiene cinco hijos con este señor, vive en el campo, tienen alimentos, tienen un jardín, flores, y claro, ya se considera la alemana, la alemana perfecta, y al lado está aquel, el rumor, por eso es que el sonido es tan fantástico. Y por eso ganó también. La chimenea, toda la cosa, sí, exacto, y es terrible, porque eso contribuye a generar una atmósfera durante la película, que bueno, que mantiene una tensión increíble por parte del espectador, está basada en una novela de Martin Amis, gran escritor británico, y bueno, Jonathan Glaser, su director, que es inglés, de hecho, bueno, esta película compitió en la categoría de mejor película internacional por estar hablada en polaco y alemán, porque bueno, ciertamente Auschwitz está en Polonia, pero digamos, todos los comandantes y todo en donde transcurre la película, fundamentalmente es un entorno alemán, y gana el premio de mejor película internacional y el de mejor sonido. Así es, así es. Y luego la película extranjera. Esa, la zona de interés. La zona de interés, que fue, digamos, la tercera película, digamos, en número de estatuillas. Después está El Chico y la Garza, de Boy and the Huron, que ganó mejor película animada. De hecho, allí había, bueno, Spider-Man y la del Spider-Verse. Spider-Man into the Spider-Verse, exactamente. Lucía como posible ganadora, pero esta película es dirigida por Hayao Miyazaki, que es un maestro del cine de animación, un señor que, bueno, que de hecho a través de su estudio, el estudio Ghibli ha estado detrás de películas maravillosas como la princesa Mononoke, Chihiro, que en su momento, hace ya unos cuantos años, ganó también el premio Oscar, pero su estudio además había producido series como Heidi y Marco, que fueron, digamos, internacionalmente populares. Esta película, bueno, también prácticamente había ganado todos los premios en categorías de animación, en las distintas ceremonias, y bueno, además de ser una gran película, sin duda alguna, un gran homenaje a un maestro absoluto de la animación como lo es Miyazaki. Sí, señor. Cosas interesantes como la presencia ya de Bad Bunny en la entrega del premio, o de... Yo no termino alto. Bueno, sí tengo que entender, ¿no?, el que haya llegado tan alto, ¿no?, pero... ¡guau! Bueno, hay que estar en los tiempos actuales, Albany, y hay que llegar también a darle guiños a alguien. Por eso se dice, hay que entenderlo, hay que entenderlo. Así es, el momento de John Cena entregando el premio Oscar al mejor vestuario, digamos, desvestido, que también, bueno, ahí había un discurso también importante sobre el tema, digamos, de la venta del cuerpo humano. De hecho, él anunció que iba a abrir una cuenta privada para que se le visitara, pero un poco también jugaba con ello, que hasta qué punto también, digamos, hay un negocio allí, un mercadeo, un mercadeo con todo ello. El In Memoriam, que también fue un momento muy hermoso, muy emotivo, con Andrea Bocelli... El hijo, su hijo Mateo. Sí, sí. Yo siento que quizás pasó un poco, no sé, yo sentí que faltó como darle un poco más de detalle, y fue un momento... Más presencia de los que faltaban, ¿no? Se quedaron en esa toma abierta para que tuviera lo que estaba pasando en el teatro. Y a veces dificultaba leer, además, ver quién eran. Exactamente. Sí, porque la cámara hacía como un paneo, y claro, se medio veían allí en el fondo, bueno, cantidad de personas interesantes, inclusive de León y Chazo, que fue un cineasta latinoamericano, yo creo que cubano, inclusive, no estoy muy seguro, también fue mencionado allí, además, bueno, mucho talento norteamericano, europeo, que, bueno, falleció durante el año, y Hollywood, digamos, de buena manera, le hace un reconocimiento en ese momento que hace, bueno, como una especie de pausa. Pero bueno, en definitiva fue una gran entrega, un gran espectáculo. A mí me encantó, de verdad, que estuvo muy buena. Sí, Martin Scorsese se fue sin ningún premio, de hecho, su película, que quizás Lily Gladstone podía tener alguna opción, no lo tuvo. Incluso he estado viendo hoy el listado de las 10 películas con mayor número de nominaciones al Oscar, y con ningún premio Oscar ganado, él tiene 3 películas dentro de ese listado de 10, así que creo que no termina de ser muy querido por la academia. Bueno, la elegancia, la elegancia de los actores, de las actrices, estas mujeres estaban vestidas bellísimas, y a Emma Stone se le rompió el cierre, y se lo mostró a todo el mundo, pero ella es tan auténtica que me encantó. Ella dijo que creía que eso había ocurrido cuando Ryan Gosling interpretó su tema. Yo creo que esto ocurrió cuando Ryan interpretó su... Mira, José, hoy un millón de gracias. No, por favor. Nos volvemos a ver el próximo viernes. Un placer, así es. Y hablaremos ya de otras cosas. Ya no festivales. Ya cerremos con todas estas películas del año 2023. Veanlas en cine, algunas todavía están en cartelera de estas películas. Creo que fue, en resumen, un buen año. Hay muy buen producto. Y nada, eso. Veanlas, que creo que vale la pena. Dígitelo de la canción, ¿no? Ganó Billie Eilish. Sí. Me encanta. Dos premios Oscar con 22 años, creo que tiene ella. Impresionante. Fantástico. Después de su primer Oscar con el tema de... Y su hermano, el que hace una dupla. Grandes talentos. Así es. Gracias, José. Le reconocí al papá al final. Ah, no, fue el otro, el que le... Banda Sonora que le agradecía a los papás que le hubieran regalado guitarras y baterías y no videojuegos. Cierto, y no videojuegos. Eso lo voy a llevar hasta allá. Hacemos la pausa, ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos y al regreso vamos a revisar acerca de las leyes que en Venezuela han sido dictadas para proteger a las mascotas. Esto fue el tema de la semana pasada, pero vale la pena entrar en detalle con este tema. Ya venimos.